El día de hoy es el día en el que España se homanajea a las víctimas de terrorismo. Estamos aquí en Malpica para rendir tributo a Antonio Pardimes, un guardia civil que era de aquí y que murió asesinado en el País Vasco. La primera víctima oficial de la banda terrorista ETA, desgraciadamente no sería la última. Casi mil víctimas más engrosarían las filas de los asesinados por esa banda terrorista, siendo los dos últimos también guardias civiles, como tantos otros que cayeron. En concreto, guardias civiles salvadas y salen de tejadas en Palma, Mallorca. Todas ellas merecen nuestro respeto, todas ellas merecen nuestra admiración, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Y que sus familiares sepan que sus muertes no fueron en bar, dieron su vida por España y gracias a ellos España es un país un poco mejor. Nunca dejaremos de pedir justicia para las víctimas, memoria, dignidad y justicia y reparación. Y siempre pediremos la investigación de los casos que aún no han sido resueltos. Por lo tanto, sirva esto como homenaje no solo a Pardines, sino a todas las víctimas de ETA, civiles y militares, y muy especialmente a todos los guardias civiles.